esa noche nuestra vida cambió completamente si cierro los ojos todavía la recuerdo perfectamente la fría calle de invierno los bloques de 100 pisos alzándose a nuestro alrededor las parpadeantes farolas de gas el crujido de la nieve manchada de hollín bajo nuestras botas atravesamos storm spike span y desde allí saltamos al abismo de 300 metros que separaba el sector fabril y el mercado de la forja y salimos por la cubierta del nivel urbano 12 a lo lejos y hasta donde mis ojos podían ver se elevaban las torres y las chimeneas entre la noche y sobre todo arrojando chispas y llamas asomaba rozando los cielos la chimenea de la forja mordstone el frío entumecía mi rostro una copa de nieve dejó su sabor químico sobre mi lengua anton bailaba a nuestro alrededor agitando los puños y haciendo poses de boxeo como un payaso junto a ivan estaba diciendo las mismas locuras de siempre hablando de que si los adeptos astartes eran los más grandes héroes de la humanidad que si tenían poderes sobre humanos y vivían durante miles de años estaba convencido de que si uno era lo suficientemente valiente lo suficientemente leal y oraba lo suficiente también podría llegar a convertirse en un marín espacial si algo de esto hubiera sido verdad el pobre anton habría logrado su ambición y también algunos de los demás podríamos haberlo conseguido la verdad es que entonces si pensábamos que podía hacerse claro pero éramos jóvenes y no habíamos visto otra cosa que no fuera lo que había debajo del aburrido y contaminado cielo de belial no conocíamos nada mejor ivan era un muchacho serio y tranquilo alto y musculoso con un alargado y pelo oscuro rizado se movía con el equilibrio de un boxeador de los pozos él soñaba con alejarse de la rutina de la fábrica de hacer fortuna machacando los cráneos de otros para que se divirtieran los ricos en los pozos del laberinto de hudson nos decía que cuando fuera rico abriría un lugar donde pudiéramos beber y comer gratis todo lo que pudiéramos era un chico generoso y para nosotros siempre hambrientos y siempre pobres eso sonaba como una visión celestial entrenaba para ser boxeador en las pocas horas libres que tenía después del trabajo en un gimnasio de height street junto a otros aspirantes a boxeadores de los pozos y algunos de los chicos más duros de nuestro vecindario incluso por aquel entonces ya era un muchacho con el que uno no debía meterse bueno no más de una vez era rápido con las manos y veloz con los pies y cuando te golpeaba te sentías como si te hubieras sacudido uno de los grandes pistones descendentes de la fábrica yo me peleé unas cuantas veces con él un error que hice todo lo posible para no repetir cuando me hice más mayor y un poquito más sabio esa noche aivan estaba practicando algunas de sus patadas y golpes mientras que anton y yo simplemente matábamos el tiempo no queríamos volver a los diminutos apartamentos que compartíamos con nuestras familias para tirarnos sobre nuestros camastros y volver a levantarnos con nuestros músculos doloridos para volver a ir a trabajar a la fábrica la calle era nuestro mejor y único entretenimiento y nunca se sabía qué podía pasar si permanecíamos allí el suficiente tiempo si hubiéramos sabido lo que iba a suceder habríamos corrido a nuestra casa cerrando con llave las puertas y ventanas y nos hubiéramos sentido muy afortunados pero lo cierto es que no lo hicimos y eso alteró nuestras vidas macarius se salvó y el imperio todavía existe en esta parte de nuestra oscura y terrible galaxia ¿qué ha sido eso? preguntó anton todos habíamos oído el ruido pero yo estaba fingiendo no haberlo hecho eran los gritos y gemidos de alguien que estaba sufriendo así como unos gruñidos en voz baja que hablaban en tono amenazador salían de un callejón lateral entre los enormes edificios había contenedores de basura volcados por todas partes ratas tan grandes como perros huían presas del pánico chillando entre ellas con su extraño idioma subhumano ellas no querían ver lo que estaba pasando tanto más que yo una voz suplicó que pararan la reconocí lo mismo que los demás lo noté por la expresión de sus rostros pertenecía al viejo ciudadano chiltern que vivía en el mismo piso de nuestro edificio con su esposa enferma mire a ivan ivan me miró anton movió la cabeza de un lado a otro como si no pudieran decidirse a quién mirar sin pronunciar una palabra a ivan se metió en el callejón a través de las nubes de condensación que salían por las rejillas del sistema térmico de la cubierta anton lo siguió miré a lo largo de la calle arriba y abajo de pronto estaba repentina y misteriosamente vacía las ventanas y las puertas se cerraron de golpe respiré profundamente y seguía a mis amigos muy en contra de lo que opinaba mi buen juicio el ciudadano chiltern yacía tirado sobre la nieve manchada de cenizas dos hombres grandes con gruesos abrigos le estaban dando patadas aivan ya tenía las manos sobre uno de los hombros de uno de ellos para dijo aivan el hombre grande se volvió y lo miró la nariz rota y una cara tan picada de viruela como la superficie de un asteroide minero lo miraron lárgate ahora cabeza de huevo esto no es asunto tuyo déjalo en paz dijo aivan deja a chiltern lo conozco el matón alargó la mano para apartar a aivan la mano izquierda de aivan se movió parecía que sólo había acariciado el rostro del hombre pero de pronto el matón cayó al suelo con un chorro de sangre manando de su nariz qué demonios dijo su compañero asustado aivan no esperó su mano derecha golpeó al hombre en el estómago haciendo que se doblara por la mitad inmediatamente aivan alzó la rodilla golpeando al matón en la barbilla mientras éste caía anton se lanzó contra el segundo hombre tan pronto como cayó al suelo sus manos rodearon la garganta y comenzó a golpear a su cabeza contra el pavimento si no le hubiera apartado no me cabe la menor duda de que habría seguido haciéndolo hasta reventarle el cráneo necesité todas mis fuerzas para contener a anton que parecía tan dispuesto a pelear conmigo como con los extraños era un chico flaco pero muy nervioso y si yo no le hubiera tirado al suelo y sujetado desde encima de él las cosas habrían salido muy mal aivan se quedó donde estaba inmóvil pero preparado su rostro estaba genuinamente pálido estaba empezando a darse cuenta de lo que habían hecho uno no se lanza contra un luchador preparado como aivan sin obtener esa respuesta automática ahora lo sé aunque necesité largos meses de entrenamiento cuerpo a cuerpo para entenderlo todo el primero de los matones en caer estaba ayudando a su amigo a ponerse en pie luego se volvió y casi nos mató con la mirada van a tener problemas por esto todos ustedes eso fue lo único que dijo yo no lo dudé ni por un solo segundo sus pequeños ojos brillaron su mirada recorrió todas nuestras casas como si las estuviera memorizando e instintivamente me di la vuelta traté que pareciera que estaba dirigiéndome para ayudar al ciudadano Chiltern pero en realidad lo único que estaba haciendo era intentar pasar desapercibido como leo me suelte te voy a enseñar a ti quien está en problemas gritó anton yo lo maldije en voz baja por mencionar mi nombre los rompepiernas ya se estaban alejando por el callejón uno de ellos cojeaba y el otro se agarraba la cabeza iban seguía inmóvil como una estatua observándoles desaparecer entre las nubes de condensación anton seguía lanzándoles amenazas una vez que estuve seguro de que los matones habían desaparecido hacía ya algún tiempo solté a anton y me incliné para ayudar al ciudadano Chiltern anton salió disparado a toda velocidad hacia la boca del callejón gritándoles que regresaran yo solo sabía que anton estaba agravando más nuestro error gritándoles que regresé salió salió Gracias.